Lo que deberían de decir las Fuerzas Armadas es que van a hacer cumplir la Constitución y asegurar la alternabilidad en el ejercicio del poder, porque esa es su labor constitucional. Todo lo demás es completamente absurdo. No se quejen después de ganarse el odio y el desprecio del pueblo hondureño. Si creen que con eso nos van a asustar, pues están equivocados. Nosotros ya pasamos por donde asustan, no les tenemos miedo, y menos a un par de monigotes vestidos de verde olivo.